Lo que crees, no pescate el día con día, escucharé tu conferencia Una carta de una chica y pues me dio la tarea de contactarla por medio de las redes sociales Si nos pudimos contactar y me, bueno, para no hacernos tanto palabrería Les presento a Eva Arriba, que está aquí ya conmigo en una videollamada Ya está aquí, ya está aquí, bueno, ya está aquí, ¿qué tal? Hola, este, Eva Pues bueno, déjenles hacer una pequeña presentación Hola, me llamo Eva y soy un bicho contagioso Esta es la clave, esta es la única manera para parar el coronavirus Estas son las primeras líneas escritas por Eva Arriba Cores Una joven de 20 años sobreviviente al coronavirus y se ha hecho viral en los últimos días A través de esta carta, la sobreviviente del COVID-19 lanza una llamada de atención A lo que es vivir esta enfermedad Y sobre todo, a ser prudentes y tomarnos en serio las medidas de prevención y mitigación Hola, este, hola Eva, ¿qué tal? Hola Buenas noches Hola, ¿qué tal? Buenas noches Bueno, oye, bueno, pues como ya te había comentado, me gustaría que si pudieras leer tu carta, ¿no? Que se hizo famosa Sí, claro que sí, con gusto Gracias por la invitación Bueno, pues, hola, me llamo Eva y soy un bicho contagioso Esta es la clave, esta es la única manera de parar el coronavirus No sabes lo que es realmente, no tienes ni idea Muchas imágenes de gente aplaudiendo en los balcones De sanitarios tratados como héroes y de orgullo de comportamiento social Pero nada de la realidad de la enfermedad El 12 de marzo yo estaba en Alemania Trabajando, viviendo sola, haciendo mi vida feliz Y de pronto, sonó el teléfono Mi madre Eva, tienes que venirte ya Esto se va a poner feo No quiere que te quedes allá sola No sé cuándo va a cerrar las fronteras Papá ha tenido que cerrar su empresa y yo también Haz la maleta Así empezó todo Fue un shock Pero nunca pensé lo que me esperaba a la vuelta Después de la aventura que supuso llegar hasta Suiza Desde donde salía mi vuelo El avión aterrizó en Barajas En el aeropuerto se respiraba tensión Tristeza y silencio Mi madre estaba esperando al otro lado de la puerta Tu padre empezado con fiebre esta mañana La llegada a casa fue aún más extraña Nada de grandes abrazos Recibimientos entusiastas Tensión Organización Papá está aislado en la habitación No puedes entrar Salúdale desde la puerta No puedes ver a tus amigos No puedes salir de la casa Estamos todos en aislamiento domiciliario Ayer estaba tomándome una cerveza en una terraza de Alemania Y hoy estoy en la boca del lobo Días desconcertantes De termómetros, oxímetro y cloro Cloro por todas partes Llamadas de médicos Incertidumbre Papá empeora La fiebre no baja La hidroxicloroquina no funciona Papá se va al hospital Neumonía bilateral PCR positivo Tiene COVID Trece horas tirado en un banco metálico de una sala de urgencias Solo Tiritando Treinta y nueve punto ocho de fiebre No hay hueco No hay camas libres Pasan los días Por fin está en una habitación Tiene los pulmones mal Pero está con oxígeno Todo controlado Nos cuenta un médico que tenemos mucha suerte Porque en su ficha de ingreso pone Candidato A UCI Esa es la parte más cruel y tremenda Significa que muchos otros no lo son Que no van a intentar salvarles Porque no hay capacidad sanitaria para todos ¿En serio? ¿En 2020 en España se van a morir personas porque no hay hueco ni medios para atenderles? Y entonces pienso en mi amigo Y sus abuelos Muertos hace dos días Y me planteo lo que será vivir en un ancillo de ancianos No sé qué decirle No sé cómo ayudarle Papá es candidato a unidad de cuidados intensivos Y menos mal Porque cuando creemos que ya está salvo De pronto una tarde llega la crisis respiratoria grave Horas de incertidumbre No respira Se ahoga Médicos y enfermeras hacen lo que pueden Ángeles de la guarda Cambian la habitación Ahora tiene una máquina que infla sus pulmones Le dicen que si no aguanta tiene que intubar Que las siguientes 24 horas son cruciales En casa El infierno a distancia lo vivimos como podemos Mi madre pasa horas mirando al celular Que no suena Esperando noticias Llegan resultados del último análisis Oigo a mi madre decir algo de principio de fallo multiorgánico ¿Estás de coña? ¿Se va a morir? Mi padre El vikingo que puede con todo Que no resista las próximas horas ¿No voy a volver a verle? Ni siquiera me ha despedido Cambian de medicación Van probando una y otra Intensivistas, neumólogos, internistas y enfermeras están desconcertados Se nota Los días en casa son interminables Hemos dejado de jugar Ni siquiera parchizo online Mi hermana no enciende el celular No quiere hablar con nadie Yo hago lo que puedo Cocino Gestiono la compra Los vecinos que amigos nos traen amablemente Siempre faltan pimientos Seguimos en aislamiento domiciliario No podemos pisar la calle Mi madre pasa horas largas Horas al teléfono Buscando noticias de la evolución de mi padre Las noches son más largas aún Desfilamos en vela por la casa Encontramos en la cocina o en el baño Cuatro de la mañana Nadie puede dormir Papá, por favor, respira Y de pronto Empieza a remontar Milagro Su antiguo compañero de habitación no lo supera Pero papá sí Ya está Los análisis empiezan a estabilizarse La saturación de oxígeno con el respirador se mantiene por encima del 90% Eso es bueno Pasan los días Y nos dicen que si sigue así puede volver a casa Ese día De pronto Me entero que el coronavirus no solo produce neumonía Empiezan a hablar de una fase trombótica ¿Qué es eso? ¿Ahora coágulos en el pulmón? ¿Esto no era una gripe que solo afecta a los ancianos? Papá vuelve a casa Antes de darle del alta El médico le dice que no sabe qué secuelas va a sufrir Y puede que no pueda volver a caminar sin agotarse Sus pulmones están dañados Estamos muy nerviosas Vamos a volver a verle Los vecinos salen a los balcones para recibirle Un gran abrazo a distancia Maravilloso Y lloramos Y lloramos De emoción Nervios Y otra vez aislamiento En la habitación Otra vez cloro Termómetros Pulso Está muy débil Pero está en casa Ya está Se acabó Pasan los días Mentira No se ha acabado Los pies de papá se ponen azules Sigue la maldita fase trombótica Mi madre le pincha la paprina diario Se atura el 91% Hoy voy a cozonar Semula con verduras Yo elujo el manual a diario Mi madre pasa por la cocina Prueba el plato Y me dice que está incognible Demasiado salado Mi hermana y yo no lo tomamos No lo notamos Acabamos de perder el gusto Mi madre empieza a encontrarse mal Mi hermana y yo también Más termómetro Más pastillas Y un día empezamos a encontrarnos mejor Y papá sale de la habitación Después de un mes encerrado Entre cuatro paredes Entre cuatro paredes Ya está Se acabó el infierno Mentira A los quince días empiezo a vomitar Me duele Me muero Como si me estuvieran clavando una espada en el estómago Mamá llama al 911 Noche sin dormir No soporto el dolor La cabeza me va a estallar Acaban de empezar las migrañas Al día siguiente Mi madre está leyendo un libro Para desconectar Un rato de todo Y de pronto deja de ver por un ojo El oído empieza a dolerle Ha perdido la vista Y está sorda Pero esto era No era una gripe No se va a acabar nunca Otra vez hospital Mi madre oscuras Tumbada en una habitación Con esto tampoco contábamos El coronavirus tiene un rebote Pero si ya estábamos bien Esto se ha acabado Esto se había acabado Me muero de dolor de estómago Mi cabeza va a estallar Como si un látigo La atravesara desde la nuca hasta el ojo Más medicinas Seguimos sin pisar la calle Hablan de cambio de fase a todas horas Me da igual Yo sigo en arresto domiciliario Solo un bicho contagioso Me he hecho pruebas Y ha dado IgM positivo Eso significa que mi cuerpo está peleando contra el virus Mi hermana Una noche empieza a encontrarse mal Me cuesta respirar Otra vez al hospital Satura el 93% Sus linfocitos están bajos Su cuerpo está peleando contra el virus Y de momento no está ganando Pero no se suponía que no afectaba a los niños Me cuenta un amigo que un hombre de 46 años Ha caído desplomado en la calle Con sus Con sus barras de pan bajo el brazo Infarto fulminante COVID positivo Esto no era una puta gripe Esto no era una puta gripe Más medicinas Cortisona Nos hinchamos como globos Me duele la cabeza Odio la migraña Odio el coronavirus Y odio esta sociedad de mierda Que se ha olvidado de lo importante Nuevos síntomas Las venas se hinchan Las manos de mi hermana se vuelven naranjas Tengo moretones Tengo hipotermia 35.2 de fiebre Náuseas Me mareo Oigo a la gente haciendo deporte en la calle Veo desde la ventana grupos de adolescentes en bici Haciéndose imbéciles Sin distancia Sin mascarillas Inconscientes Son una banda de inconscientes La cabeza me mata Puto bicho Y pienso que otras familias van a tener que pasar por todo este infierno Porque la gente no sabe No conoce Y la verdad Es la siguiente Este virus es desconocido Desconcertante Ataque cuando menos te lo esperas Y donde menos te lo esperas Ahora tengo claro que no No es una gripe No solo afecta a los mayores y a las personas en riesgo Me he repetido las pruebas Ya no soy positiva Pero tampoco he creado anticuerpos Después de todo esto no soy inmune He cumplido 20 años Y el único regalo que realmente quería era ser IgG positivo Entrar en el club de los inmunes Nos dan de alta domiciliaria Después de dos meses y seis días podemos pisar la calle No tengo miedo Ya lo he pasado Sé que hoy no contagio Y estoy convencida de que si lo vuelvo a pillar No va a ser grave porque mi cuerpo va a saber frenarlo O eso quiero creer Y a pesar de todo Cada vez que quede con mis amigos Que por fin Que por fin ha llegado el momento Cada vez que salga por la puerta Actuaré igual que hace dos semanas Igual que hace un mes Como si siguiese contagiada Mascarilla en la boca todo el día Halcón en manos Y por desgracia Distancia social No por mí Sino por los demás Por evitar traer de nuevo el virus a casa Y que tú también los lleves a la tuya ¿Te imaginas lo que sería volver a ver a tu padre? ¿Te imaginas por hacerte una selfie con un amigo tu madre Sufriera un derrame cerebral? ¿Te imaginas cómo te sentirías Si alguien cercano enfermara de verdad? Me llamo Eva Y seguiré actuando como si fuera un bicho contagioso Y tú también deberías hacerlo Así ha pasado la cuarentena a mi familia Solo me queda agradecer a todos aquellos que han estado ahí Acompañando, arropando, informando, mimando Y cuidando de nosotros En especial A los médicos y enfermeras que nos han ayudado Y ayudan a superar esta situación Gracias de todo corazón Me impactó demasiado No puede ser Hasta me puse más nervioso Ya estaba nervioso Me puso más nervioso Impactante esta carta leída por Eva Sin duda ¿Qué tal? ¿Qué les pareció este público? Pues bueno Quiero decir que ella realmente en eso va Ella es mi amiga Gaby Gaby Cuevas Es actriz Pero realmente Me impactó Esta narración me impactó No pensé que me fuera tan impactante Así Y sí Realmente Wow Sí, sí, sí Sí impactó Sí impactó Recuerdo cuando te vi en una obra de teatro En la de Las margaritas para los cerdos No más margaritas para los cerdos Ok Sí, sí, sí Ahí me impactaste Y aquí en esta En esta carta Yo ya la había leído Pero Y me había imaginado Cómo sonaría En la voz de una chica Y No Perfecto Me gustó bastante Muchas Muchas gracias No, al contrario Gracias a ti por invitarme a hacer esto La verdad es que Es una carta real O sea Es la historia De una familia que vivió esto Que ha vivido esto Entonces Es muy Muy impactante Porque realmente no conocemos como es Entonces Que nos haya acercado Con tanto detalle Una situación tan difícil Pues Te llega Definitivamente Espero que Pues el público también le llegue Y hagamos esta conciencia Que nos hace falta Así es Recuerden Lavarse las manos O Usar su cubrebocas Por favor Básico Cubrebocas Distancia social Cuánta gente no Desearía regresar el tiempo Y poder cuidarse Entonces Ahorita que estamos a tiempo Ahorita que estás en tu casa O que están cuidándose No lo suelten No porque haya un semáforo naranja Quiere decir que el virus haya desaparecido No Los contagios no van a disminuir Por favor Síganse cuidando Si no tiene necesidad de salir Aguantemos un ratito más Si ya aguantamos todos estos meses Ya Pues Unos días más Se puede Perfecto Que buen consejo Excelente Pues bueno chicos Gracias por Por ver este video Veinte minutos Veinte minutos No se olvide Dale like Compartirlo Dejar sus comentarios Por cierto Sus redes sociales De Gaby Van a estar aquí abajo Para que la puedan seguir Estar al pendiente De sus próximas obras de teatro Y que la vayan a apoyar Cuando Salgan sus obras de teatro Ay sí Muchas gracias Pues sí Aprovechando esto Justamente Pues soy actriz Hago teatro principalmente Y sí Justo me esperan dos proyectos Que cuando se puedan Abran nuevamente los teatros Y la gente pueda volver a ir Que claro Que van a ser con Medidas muy drásticas De distanciamiento social Bueno Pero me esperan En teatro en corto Es un proyecto Que tenía ya pendiente Y en las redes sociales Voy a estar avisando De los siguientes Muchas gracias Yosho Por invitarme A hacer esto Me encantó Perfecto Esperemos que Podemos verte más Frecuentemente Por estos lados Gracias Y bueno pues Denle like